No sé, 15 minutos para grabar esto, no sé si va a pillar todo el partido Vale, vale Me está pitando, ¿no? Toma, uy ¿Dónde vas? ¡WINGA! Se viene ¡Se viene! ¡Uy! ¡Japuta! Falta ¿Estáis? A ver, Iván, que te guste ¡Uy, madre! ¡Uy, madre! ¡Cosita! ¡Cosita, Iván! Le ha quitado la coleta Vaya golazo, tío Pensaba que te la había dado a hablar, ¿eh? En la cancha de jugadores con mucho coraje Me parece perfecto el resultado Sin embargo, qué colocación en ese cabezazo Es que no estaba el ruso, tío Toma No Estaba allá atrás, tío Vamos, Iván Se viene Se viene el segundo y se van ¡Vamos! ¡Oh! ¡Tómala! ¡Uy! ¡Gol! ¡Ay, qué cojo, tío! ¡Qué cojo el negro, tío! La peor, toma Mira Toma ¡Epa! Mira Iván ¡Uy! No llega, tío ¡Vale! Sin problemas para el arquero Solamente caminando Llego a esa pelota Portero Este arquero es valiente ¡Sale bien! Es extraordinaria la taja Casi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bien con el tacón! ¡Eh, falta! ¡Joder, puto! ¡Nada! ¡Fuera de juego! Encima, afuera Se viene ¡Ay, qué mal! ¡Qué floja, tío! Ibrahimovic ¡No! Estaba esperando Que se fuera el ruso, tío ¡Qué gran ocasión! ¡Ahora! ¡Grande! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Alta! Falta táctica Como le dicen en Inglaterra Tarjetón Bien sacada la tarjeta ¡Oh, dos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No veas! ¡No veas! ¡No veas! ¡Por arriba, tío! Es que por abajo lo paraba ¡No hubiese acertado! ¡Plan! ¡No acaban estos, eh! ¡Vamos! ¡No te quedes ahí parado! ¡Ya, ya, ya! ¡De ese modo! ¡Ahora! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Vamos! ¡Ay, cosita! ¡Excelente la atajada! ¡Estaba muy pendiente! ¡No pita nada! ¡Es un turronero el árbitro! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, ya! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Atención! ¡Uf! ¡Qué buena! El resultado de estar bien parado Intercepta el balón Vamos, Iván Esa es tuya Subo por medio ¡Eh, bueno! Sí, sí, por supuesto A mí me parece que mete la pierna Mario Hay contacto Hostia, mi hermana ayer Si hice fotos con el Kiko, tío El de Atlético de Madrid Porque se fue a la posada ¿Cómo se llama el tuyo ahora, Iván? Fue un máximo 、 tío Másame esto ¿Cómo se llama el tuyo ahora? No, yo No, yo Sí, le siento Aleu Pues ha sido ¿Cómo se llama? Mi hermana ayer Pues con USDT No, yo A veces no es tan fácil, pero este va a ser todo fácil. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. Golazo. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Fajo. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Te veo. Vamos, Iván. Uy, qué cabrón. Ha faltado un pelín. Mañana. ¿Cómo, Iván? Ahí, pero va solo, va solo, va solo, va solo. Se viene, se viene. ¡Uy! Es fácil que la hice. ¡Coma! ¡Ay, qué fuerte la ha dado, tío! ¡Qué cojo! ¡Qué cojo! La pelota remota sobre el jugador y sale del terreno del juego. Insane. ¡Hija puta! ¡Oh, no, 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 no! ¡Se abre espósito! ¡Puede ser una oportunidad! ¡Qué bien, el portero! ¡Qué bien, el portero que salva el arco! ¡Toma, Iván! ¡Ah, no pasa nada, hasta la próxima! ¡Tan acojonados! ¡Mirá, Iván! ¡Mirá, Iván! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Me viene! ¡Ay! No pasa nada. ¡Uy, qué grande, por Dios! Falta, tío. No pita nada. ¡Toma, Iván! ¡Ay, madre! El control del ha hecho. ¡Dónde va? Bueno, fuera de ahí. ¡Fuera de ahí! Hostia, ya te digo. Tengo un muñeco al ruso. Tengo un fuera de juego. ¡Qué grande, por Dios! ¡Eso era falta! ¡Qué grande! ¡No, ahí va, tío! ¡Ah, tío! ¡Tuya, tuya, tuya! ¡Toma! ¡Eh! ¡Pero bueno, tío! ¡Hostia! ¡Hemos tenido cuarto, eh! ¡Qué pita ahora! Bueno, tres a cero, tío. ¡Vamos a vasallado! Tengo cinco minutos de dominio total. La diferencia en la marca de los grandes jugadores. ¡Vamos! ¡Vamos! Empieza la segunda parte. ¡A tope! Nada, nada. No impresiona, no impresiona. Se ha tirado, se ha tirado. ¡Ah! ¡Bien sacada la tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Sin nombre! ¡Venga, va! La va a intentar el Marrano, pero no le sale. ¡Era como para pitar penal, les parece! ¡Lo vemos de nuevo! ¡Vamos, Roussin! ¡Ahí! ¡Vete, Iván! ¡Madre mía, el roto! ¡Ay! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima con todo lo que le ha liado! ¡Esa mierda! ¿Qué hace? ¡No le va para atrás, eh! ¡Todavía estoy flipando! ¿Dónde vas? ¡Nada, nada! ¡Llegó! ¡Ay, cojo, tío! ¿Dónde está el muñeco del...? ¡Fuera de juego, tío! ¡Nada! ¡Vendrá el tiro de esquina! ¡A ver si la pilla! ¡Uh! ¡Estoy con el muñeco del Zubli solo! ¡Ay, del Zubli y del Dani! ¡Uy, madre! ¡Demasiado! ¡La pedra la ha pegado! ¡Ahí va por él! ¡Mía! Un poco más si le parte el lomo ¡No llega! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Ay, si llegas! ¡Bueno, de marras! ¡Falta! ¡Eso falta! ¡No hay duda! ¡Sí, bueno, y se quedaba solo ya el tío, eh! ¡Portero! ¡Hostia, el cabrón! Podría haber salido, ¿no? Yo lo he sacado A ver si la pierde ¡Ah! ¡Le pega de cabeza! ¡No es el que estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina! ¿Cómo puede ser que falle de esa manera cuando estaba bajo el arco, prácticamente? ¡Uy, qué sesquita pasó del arco! ¡Eso, cabrón! ¡Dársela bien! ¡Venga, hombre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera de juego! ¡Del muñeco! ¡Cómo se la lía, tío! ¡Estoy solo, Iván! ¡Eh, penalti! ¡Y no lo he tomado! Muy bien el pase Aceptadísimo No hay fuera de juego No hay Se viene Hostia, vamos Se la lía Hay que la recupero ¡Ay! Pasa nada, no pasa nada ¡Ay, qué perro! ¡Tuya! ¡Uy! Mira Tuya, tuya, mía Tuya, mía ¡Qué grandeza, por Dios! Me voy con Suleiman ¡No! ¡Eh, eh, eh! No pita nada ¡Ah, va! ¡Ay, cojo! ¡Qué bien! ¡Ahora! ¡Eh, madre! Eso es amarilla, tío A ver Se viene ¡Uy, madre! La he visto adentro, tío ¡Ah, ganó! ¡Cabrón!